En atención a las condiciones generales de trabajo, con el personal sindicalizado de la Administración Municipal, el Presidente Municipal de Europa, Analdo Macés Alejandres, entregó uniformes distribuidos en 4.670 piezas por un monto de 1.134.036 pesos del erario municipal. En muchos casos se trata de material que contribuye a la seguridad del trabajador que se dedica a la prevención, control y combate de incendios forestales, al personal que elabora en el área de alumbrado público, en el taller de reparación del parque vehicular y otras funciones que conllevan un riesgo. Los uniformes fueron entregados en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, en donde el Edil de Europa manifestó que seguirá promoviendo una relación institucional y de respeto, tanto con el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales, el SUTEM, como con el Sindicato de Aseo Público, el SAC. ¡Gracias!